¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? Queremos informar a la Universidad Pedagógica Nacional, especialmente a los estudiantes, que el Consejo Académico amplió el plazo para el pago extraordinario de matrícula hasta el próximo lunes 11 de abril. Esta es una oportunidad importante para seguir manteniendo la permanencia de los estudiantes en la Universidad Pedagógica Nacional luego del retorno a la presencialidad. En este momento pueden descargar los recibos para realizar el pago con fecha límite al próximo lunes 11 de abril, los cuales se encuentran dispuestos en la página de la Subdirección de Admisiones y Registro. Quienes realicen el pago en estas fechas, en todo caso, recibirán el apoyo a su matrícula. Sin embargo, según la norma institucional, deberán pagar el 10% del recargo extemporáneo. Recuerden que el pago que están realizando es con respecto a el seguro y el carnet.